Mira, aquí estoy grabando, aquí estoy grabando, pero te pico, pero las patas voy a ir para Estados Unidos. Puchica, que rico. Hola paisanos y paisanas. Hoy les traigo un juego, un recuerdo. ¿Cómo les vamos a comer estos crotillos? Hoy les traigo un juego, mira. A ver, ¿se acuerdan? Esta es la prueba de la pita. Yo recuerdo que el abuelo lo hacía hasta pruebas, nosotros estamos bien chiquitos. Como de 12 años, 15 años. Vamos a cortar un pedazo. Puchica, que rico. Pongo una pierna para cortar. Bueno, lo que tiene que hacer, mira, para este juego es este. Tener un cordel. Pero que no estire. Ven, templadito. Saga un pedazo así, miren. Luego de eso, miren. Lo va a dar de dos, así, ve. Hay quien se acuerde, esta es la prueba de la pita. Si usted quiere saber si su hija o su hijo ya metió la pata. Cuando hablamos así, que ya metió la pata porque ya tuvo marido o ya tuvo mujer, va. Usted va a doblar la pita, así, miren. Se la va a poner aquí, miren. Va a medir hasta aquí. Y donde pegue el punto, miren. Va a morder. Si la pita pasa y un solo es porque ya tuvo marido, es porque ya metió la pata. O ya tuvo mujer. Si la pita no pasa, es porque todavía no ha metido la pata. Y si usted no me lo cree, compruébelo. Esto lo hacían nuestros abuelos para ver si nosotros ya hemos metido la pata, miren. Sencillo, ve. La doblen dos. Se la pone en el pescuezo. Agarra la medida. Muerde donde cae. Y luego, si la pita pasa, es porque ya tuvo marido. Digo, ya metí la pata. Si no, si pasa, ya tuvo marido. Si no pasa, es porque soy niño. Así, es una prueba que había antes de nuestros abuelos. Tal vez alguno de ustedes se acuerde, algún paisano que está allá. Si alguna vez eligieron esta prueba. La prueba de la pita. Inténtelo ahí. Inténtelo. A ver si es cierto. Hay que salir de la duda. Miren, fácil, ve. Un pedazo de cuerda. La doblamos en dos. Medimos. Agarramos ahí. Mordemos donde cayó la medida. No, ya estoy bien jodido ya. Tepas, ¿dónde me va? Ahí está, que es una prueba que ustedes la pueden comprobar ahí. Nomás para recordarle a los paisanos. Más de algunos les hicieron esta prueba. Nuestros abuelos. Así que, señores, cuídense. Bendiciones. Nomás quería grabarle este video. Ay, ahorita hay una rica tarde. Qué rico viento. El sol. Nunca nadie irá a la playa. Ahí está, que cuídense hermano. Bendiciones. No hay pena al próximo video. Te picaron las patas. Te picaron las patas. Te picaron las patas. Y te fuiste para el sorte. Bendiciones. Prueba de la pita. Si es virgen, ¿dónde es virgen? Realidad o ficción. Compruebelo usted mismo. Haz lo mismo.